El alcalde de Pasto hizo un llamado de atención a toda la ciudadanía de la capital para que se denuncie de manera oportuna cualquier actividad sospechosa que conlleve la afectación del medio ambiente por la presencia de incendios de cobertura vegetal. Es totalmente desastroso, nosotros no entendemos que en estas épocas de sequía, cuando no tenemos ni siquiera agua para surtir algunos barrios, algunas escuelas, algunos vándalos comiencen a provocar incendios y tengamos que utilizar el agua de Empopasta para apagar incendios. Eso es increíble, por eso el día de ayer en PMU se estableció claramente una recompensa que va hasta los 10 millones de pesos para quien nos informe sobre estos vándalos que están ocasionando este desastre para capturarlos y llevarlos a buen recaudo. El mandatario de la capital aseguró que lo más complicado de los incendios se presentó en Briseño, en donde se hizo necesario reubicar a cuatro familias en albergues. Las lluvias del fin de semana mitigaron en parte la emergencia atendida por el cuerpo de bomberos. Es que lo de Briseño fue impresionante, donde ya hubo cuatro viviendas que quedaron destruidas, no tanto por el incendio, pero sí por las acciones laterales, colaterales, del apagado de semejantes catástrofes ambientales. Pero es que la catástrofe es por todo lado, en el sector de Centenario, en el sector de Pinazaco, son cientos de hectáreas quemadas. Y hoy por hoy, cuando se ha reducido de una manera fuertísima la capacidad de agua del municipio, imagínense lo que estamos viviendo. Las autoridades confirmaron la captura de un hombre en el sector de Briseño que estaría relacionado de manera directa en el inicio de incendios de cobertura vegetal de los últimos días.